Muy buenos días, mi querido pueblo guajiro. Aquí estoy nuevamente con ustedes para darles a conocer la segunda estrofa de esa hermosísima canción llamada Dignidad Guajira, de la autoría del maestro Juan Ariel Hinojosa. Los prometidos de deuda. Ahorita arrancamos con esta segunda estrofa. Pero antes, quiero agradecer a todas aquellas personas que me le dieron a mi video más de 120 me gusta, más de 100 comentarios y más de 1100 reproducciones hasta el día de ayer. A todas esas personas nuevamente, muchas gracias por su apoyo incondicional. Bueno, arrancamos y dice así. Soy de la tierra donde la palabra tiene valor. Yo soy guajiro. Soy de la tierra donde nace el sol. Soy de la tierra donde el lenguaje se vuelve canción. Mujeres lindas, fieles y sinceras, como aquí no hay. Soy de la tierra donde la palabra tiene valor. Huelen golondrinas, fieles y sinceras, fieles y sinceras, fieles y sinceras. Que el verano se aleja. Bueno, se las dejo aquí y se las terminé aquí, como dice mi compadre Diomedes. Espero que haya sido de su agrado y la verdad contribuya a superar esta crisis económica, social, institucional y política que vive el departamento de La Guajira. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.